Uno más, le pido el último, a ver Famoso jugador de fútbol Cuyo apellido es una oveja que afirma Espere, espere, déjame pensar Con él te maté, ni en piedras lo sacás Famoso jugador de fútbol Cuyo apellido es una oveja que afirma ¿Cómo se llama? Messi Bueno, ahora sí, fuerte el aplauso Estamos con Lionel Messi, amigo Queremos que nos manden un saludo a Marcelo A toda la Argentina